Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les quiero enseñar a cómo configurar la velocidad de carga y descarga en lo que es nuestro OneDrive. Como saben, desde que tenemos Windows 10, tenemos esto aquí que es OneDrive. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces queremos que la velocidad de carga y descarga sea un poquito más lenta para que no nos afecte nuestras actividades diarias cuando estamos haciendo algo en Internet, como puede ser ver un video en HD o Full HD o cualquier otra cosa que requiera de nuestra conexión, como por ejemplo jugar en línea. Entonces, para que esto no pase, nos iremos a la pestaña Red, que como ven aquí podemos limitar nuestra velocidad de carga y de descarga. De esta manera, si la limitamos, no nos afectará tanto en nuestro Internet. Por ejemplo, a la velocidad de carga podemos ponerla a 25 kilobytes. Si estamos jugando en línea, porque mayormente los juegos en línea usan la velocidad de carga, este no se verá afectado por la lastencia y nos permitirá jugar más o menos tranquilos. También, si queremos que la de descarga ande un poquito más baja, si estamos viendo alguna película o algún documental que dure muchas horas y está sí o sí en HD, o sea, no se le puede cambiar la calidad, y si estamos descargando algo, eso va a afectar a la carga de ese video. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ajustarlo. Por ejemplo, mi conexión puede llegar hasta los 600 o 700 kilobytes. En un caso, podría poner que la descarga sea 160 y no afectaría de manera parcial a lo que es el video que estoy viendo. Entonces, para que se guarden esos cambios, ustedes le darían a aceptar. En mi caso, le daría a cancelar porque no quiero que se me cambie esta función. También tenemos las funciones de auto guardado, que no las tengo configuradas, pero solamente quería mostrarles estas para que aprendan a cómo limitar a la velocidad de descarga y carga en OneDrive para que no afecte mucho su conexión, si esta conexión no es muy rápida que digamos. Así que esto es todo por este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos para que sepan más o menos cómo se puede regular la velocidad de OneDrive en caso de que estos los usen y dicen, ¡Conchale! No uso OneDrive porque me está robando el internet. Así pueden ajustar a la velocidad que más se le acomoden. Cabe recordar que la carga será un poco más lenta y la descarga será un poco más lenta. De manera que para esto fue que lo limitamos. O si no quieren, bueno, ya ustedes sabrán lo que harán con estas opciones. Yo solo cumplo con mostrarlas aquí. Así que esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nuevamente vuelvo y lo repito, ¡Adiós!